La hija menor de la infanta Cristina sorprendió en su última aparición pública. El nombre de Irene Urdangarín resuena con fuerza en la palestra de los medios de comunicación tras su última aparición pública, que data del pasado mes de diciembre de 2022, en un auténtico plan de chicas que ha unido a las mujeres Borbón. Según informó la revista Hola, la hija menor de la infanta Cristina E. Iñaki Urdangarín acompañó a su madre a festejar el cumpleaños número 59 de su tía, la infanta Elena, donde deslumbró con su atuendo e hizo suponer que nacía una nueva estrella en la familia real española. Aunque no imaginó que haría sombra a su prima, Victoria Federica, quien es la influencer de la realeza. La infanta Elena pudo celebrar su 59 cumpleaños tal y como ella quería, disfrutando de un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que es posible que la hija pequeña de los ex duques de Palma no tenga interés alguno de convertirse en una hit girl en potencia. Pero eso no significa que no tenga madera para serlo. La razón de esto último? En una sola reaparición familiar, la joven de 17 años consiguió la atención de la prensa rosa tras lucir un maquillaje suave y vestir muy elegante. Con chaqueta de piel, unos pendientes dorados low cost y pantalones Oxford a tono. Si bien Irene Urdangarín intenta pasar desapercibida, no evitó ser comparada con Victoria Federica. De hecho, el portal de noticias El Debate señaló que la Benjamina del clan Urdangarín Borbón eclipsa a la hija Jaime de Marichalar, quien tiene gran popularidad y más de 230.000 seguidores en la red social de la fotografía. Se desconoce cuáles son sus planes a futuro, pero se espera que estudie una carrera universitaria fuera de España, donde apenas ha residido. Se desconoce cuáles son sus planes. Se desconoce cuáles son sus planes. Se desconoce. Se desconoce cuáles son sus planes. Den alguien se vendgarán en la élus. Se desconoce cuáles son sus planes. Se descono ce caverá un buss нам madenqu à la сказала. No te葬 es france, sinoها es un bloco de noce, dovejor las montagiones le refuer attivarán milione. ¡Chistence enrie. No te creo que estudie una por otra авції. No teц vagarán más acampoco fuera de fauna. No te puedo zastos, estaba consciente un punto manifesto antes de la que feu.